nos pusimos la cara así, ni uno ni otro espabilado así hasta que me dice gracias me dijo, y salió o sea que no tiene que dejarse bajar la vista no, no tiene que, la suya no tiene que moverla desde que le puso la vista solo es puesta y no tiene que parparear, por ejemplo si usted va a pelear con alguien don Rafa esa es otra cuestión, si así es es la misma, no tiene que, póngale la vista firme, firme, porque si se la baja se cagó, si firme y si se la quita ahí ya perdió, entonces yo me acordeja pasada, entonces y eso dice que le pasó con el diablo, si con el diablo la vista de otro, mi hermano, si, que me salió eran las 12 y 15 de la noche a donde juegues don Rafa, esa fue allá en el municipio de Olancho, de Hualaco me dio la mano aquí así, mi hermano, pero de grande que era, sin mentirle que me vi él así, porque me dio la mano aquí así porque como, no es que era bajito era como la mitad de esa vara, así el hombre, o sea que era el diablo, si primero venía pequeño y se fue estirando me dio la mano así, yo quedaba así, yo viéndole la cara así a satanás, y le dimos la mano mano, y aquí estoy, no me torcí hay otros que se tuercen, si pero no, eso sí, que no hay que darle lomo él salió para allá, yo también así mi hermano, la experiencia y mi hermano viendo porque si le hace aquí, ahí sí se lo lleva o sea, si le da la espalda se lo llevó la fregada, sí, así es que él lleva pero por delante no andate, me decía, claro, él quería que le diera el lomo, entonces me fui de ahí donde estaba, pero solo para atrás así solo para atrás, no tuve que darme vuelta si le da la espalda lo lo fusila más luego dejado torcido o me levanta pero Dios me ha guardado hasta este día le decía yo, don Rafa, hay un trozo aquí bien bonito, este mire ese era el que iba a puntear y cuando me acordé de la historia de satanás, don Rafa así de real que peleó con el diablo sí, pero don Toro Zaval es mentira sí es un buen palo, es un buen palo, pero que se lo lleve a esa parte sí, creo que tal vez le ayude el caguamita a llevarlo porque está pesado está pesado, porque con esta mano no puedo hacer fuerza mucho el palo está húmedo buena troza de leña es buena leña pero cuando lo si me lo lleva caguama, me lo llevo vayas y los de estos ramos tengo un lache mira que en el puesto entre los dos se lo llevan entre los dos ¿podrías caguama? caguama está fuerte yo mejor te lo arro caguama yo teniendo mis dos manos yo me lo tiro este palo ese palo pesa, don Rafa la misión es sacarlo para acá y aquí rodado lo llevamos para allá porque muestren el techo de ese juez ese es el problema que yo lo miro como grandito que ya se lastimen ese alambre caguama ese palo es bien fino ¿como grandito caguama? el palo de los dos juez espere, no, levantado levantalo espérate caguama, démosle así mejor ve ¿como? ¿cuál? si y dale ahora dale de ahí para él es que vas a hacer fuerza porque solo así no y como le digo y yo tuviera mis dos manos pues no le aseguro que le gano a caguama podemos que este palo tiene un cobro que ando comiendo porosa si la jodida es que el carro no entra hasta acá si ese es el problema llévatelo arrastrado a caguama así ves así como le dices allí para el carro llévatelo así no te preocupes no te preocupes ya mire yo que así se va no le bajes para el monte es que yo voy a ir si solo así atravesadito te lo llevas atravesado por toda la calle si no si no está acostumbrado a la leña este creo no caes el palo pesa aquí así llevátelo aquí así mira ve aquí así mira ve aquí así mira ve miren lo verguiado va a ser allá ajá y si fueras yerno mío que ibas a hacer ahí te tocaba hacer a lo todo ajá porque una orden que le diera a usted me vas a hacer ese nudo como hace el holanchano que ahí lo ponen a hacer el palo si me acuerdo una señora una vez un señor ahí yo andaba a través de una chamaca en holancho ajá me pusieron a vender leña pero yo era perro para vender leña también si pasa que como ahora pues ya no no me dedico a eso así es correcto pero yo ando y a leña si pero ese es el castigo que le va a dar a él que tiene que en una tarde deshacerlo antes de irse para Tocoba deshacerme el nudo eso atravesado llévalo atravesado don Rafa pero ahí va a estar el problema que no si pasa allá está siempre en la cajita de la moto siempre llevas ahí tirado lo llevas ahí como le vi ahorita así es lo tirado caguama y despacio despacio mira ve el otro tronco acá no se vaya a sofocar si despacio llevátelo vamos a chequear otro tronco que hay por aquí si mira a ver la quebrada donde coge y a tomar agua porque ando seco ese palo me hizo sudar lo trae quemado don Rafa ese si si es que yo pico donde la mañana mira que tengo tres días de andar en esos cerros hombre que ahora venimos acá ay hermano si no ustedes supieron de andado mano dos horas de camino de aquí a donde ibas esa manera no viene de ahí nomás que es una la jalea tier y otra ayer si está acostumbrado a andar en estos cerros si ya cansadito el tronco mira es lo que hay del niño ahí se les aterra otra troza a ella mira a que hay otra troza de leña Allá vea, allá va a ser el troncón. Ese troncón está para ahí. Ahí nomás el ha quebrado, hermano, bacán. Sí, pero hay que ir a tomar agua primero. ¿Cuál es el troncón, Juan? Ese que está atrás de ese palo. ¿Ese? Sí. Mire que aquí tienen... Mangueras. En manguerados. Sí, aquí tienen mangueras. Y ahí aquí hay agua, hermano. Aquí es agosta, pero arriba así es. Qué buena poza. Ah, sí, aquí corre agua. Qué castigo le dio don Rafa al caguama. Trazar el nudo. Que lo lleve hasta el carro. Este es aguavirín. Esta no le cae nada de sucio. No es como ahí donde van a lavar para las si es un lanchero. No, este tiene pilas y tiene mangueras para tomar agua. Esta la vive una gente arriba. Ajá. Mire ese palo don Rafa. Qué buen palo ese. Ah, sí. Ese es bello ese palo. Lindura. Le voy a dar agua a mi santito. Que va a ver cómo doy agua a los lanchanos. Así es tomar agua a los lanchanos. Miren ustedes. Sí, los lanchanos es que toma agua. Miren, más bien me va a tomar ahí un un video. Cómo le doy agua a los niños, los lanchanos. Ahí ahí está. No ocupamos vaso de casa. Sí. Mirá. Dándole agua a la nieta, miren. Miren. La va a hacer quita a mi niña. Mira, pones la boca adentro. Ya le voy a poner el agua a Sarai, pero yo no. Oye, tome, hija. Necita. La va a hacer quita, mira, Juana. Andaba así. Cheque. Cheque, digo. A ver cómo va caguama con la troza. Un castigo de los lanchanos que le dio. Ese fue el castigo grande que le dio don Rafa al caguama con esa troza. Sí. Aquí tenemos albahaca, mire, Juana. Qué rico huele la albahaca. La mamá de él, cuando hacía albóndiga, les echa. Mira a ver, que no había visto, mirá, qué varas aquí hay allá y uno la había visto. Allá, mirá, a ver qué se despencolla, no iba. Hombre, ya la haja para donde se ve. No, hasta ver a la que se ve, bro. Déjala, por favor. Está con tolloja. Juana. Juana. Ese fue lo que te digo. Este tronquito ni está bueno. ¿Crees? ¿Y esta no es marihuana, no? No. ¿No es marihuana, Juana? No. Se parece. Si fuera marihuana yo no estuviera aquí. No. Ya se la hubiera llevado. Sí, la marihuana la persiguen los marihuanos. Sí. Sí, ahí es un buen palo de leña. Sí. Está podrido, pero ya no está. ¿Cómo se escucha el sonido del agua? Sí. 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 pues los monos es más arriba mira que hay un palo de leña pero creo que tiene grapas y buen palo se saca con el machete es que cayó arrimado al otro palo no pesa guana mira su lado guana bueno creo que caguamos igual el trozo hasta allá estamos en el mero cerro para arriba le das a cabo Eso, dale, 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 yo le doy la cámara. Fíjate, 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 para que no teje, te voy a volar esto. Quiere venir ese agüita. Ahí lo trae en unos tres pedazos. Se ha venido el agua. Voy a ver dónde está el caguama porque no lo veo por aquí. Este es un palo de aguacates. Ese pedazo de palo que está tirado ahí, Juana, mire qué firme, ve. ¿Este? Sí. Este es un palo. ¿Qué pasa? Se vino el agua Don Rafa, ese palo amarillo ¿Qué palo es? Ese es Guayabo Guayabo en montaña Ese palo va a ser bueno para horcón Ese no hay, como ese no hay Ese es buen palo Ese es buen palo Allá donde están los muros hay bastante de Para hacer una cocina con horcón Es así Vale la pena Allá hay hombres que al usarle un palito lo venden Sí, pero como A veces no hay Aquí todo es billete Todo es billete, sí, todo es billete Creo que así nos vamos Bueno, bueno este Ya vamos con Don Rafa Anda sacando trozos de leña Siempre que usted venga a tener leña Avise Don Rafa para Para acompañarlo ¿Verdad? Sí Con tal la saquemos hasta acá Pues vamos bajando ya la loma Estamos con Don Rafa Traendo unos palos Y de paso pues Recolectó una leña Recolectó leña El caguama El caguama llevó un trozo por aquí rodado Allá lo tiene Allá lo tiene Allá lo tiene